El día 30 de junio el Ayuntamiento de Segovia cierra la estación de autobuses. La sentencia del Tribunal Supremo, que tuvimos conocimiento de ella en el mes de febrero, hace un mes aproximadamente, nos dijo que lo que estábamos haciendo en ese espacio no era una estación de autobuses. La Junta de Gobierno Local del día de hoy atiende la petición que nos ha elevado, que nos ha propuesto la Concejala de Transportes. 1. Que se comunique a la Junta de Castilla y León que el Ayuntamiento no está en disposición de asumir la gestión directa de las actividades que se desarrollan en la mal denominada estación de autobuses. 2. Indicar a la Junta de Castilla y León que este Ayuntamiento no tiene ningún inconveniente en poner el actual aparcamiento de autobuses a disposición de la Junta de Castilla y León. 3. Que como alternativa a lo anterior, la Junta puede también optar por financiar todas las obras necesarias para que el denominado aparcamiento de autobuses sea una estación de autobuses. 3. Y por último, también una comunicación a la Junta de Castilla y León diciendo que sabiendo el perjuicio que puede causar a los ciudadanos de Castilla y León esta decisión, damos un plazo de tres meses o de más de tres meses para intentar llegar a una solución y que la propia Junta de Castilla y León tenga tiempo suficiente para tomar las decisiones que dentro de sus competencias debe de tomar situación. Lamentable, lamentable, hemos pretendido e intentado durante 11 años, por lo menos que yo conozca, desarrollar todas las actuaciones para conseguir una estación de autobuses. Hemos hecho obras para conseguir una estación de autobuses, hemos puesto todo lo necesario para conseguir una estación de autobuses y lo que nos hemos encontrado al final del camino es que quien nos tiene que ayudar no solamente no nos ayudaba, sino que nos echaba atrás todo lo que hacíamos. No nos queda más remedio. Es una decisión muy triste que hemos tenido que tomar, pero el Ayuntamiento de Segovia ya no está capacitado ni preparado para asumir, en este caso además ya de manera ilegal, porque así ha sido declarada, una estación de autobuses. Entonces les tienen que decir dónde van. A lo mejor les mandan a la estación de Ávila, que es muy bonita y se han gastado mucho dinero y a lo mejor la sacan mucho provecho y luego ponen autobuses, lanzaderas, Segovia, Ávila, Ávila, Segovia, y no estaría mal.